Minutos, gracias por estarnos sintonizando en vivo desde Hermosillo, para todos, Sonora, México y el mundo, desde la señal de internet en proyectopuente.com.mx. Les recuerdo, ingrese por favor, vaya por su boleto a Superautos Premier, ingrese a proyectopuente.com.mx para que usted registre, se registre a su mamá y gane un auto el 26 de mayo, entre el concurso que le tiene Superautos Premier y proyectopuente.com.mx, pero tiene que ir por su boleto a Superautos Premier enseguida en el Hospital San José, previo registro en la página, proyectopuente.com.mx. Más que falta de información, la desintegración familiar, falta de atención, padres y libertinaje, embarazo menor, me dice Sara Martínez, ahí empiezan todos los problemas, desgraciadamente la crisis está en las familias, me dice Ileana, México. Es que estoy impresionado, del 10 embarazos, el 40%, o 4 son adolescentes de 12 y 19 años, que en la cifra, en la estadística es el 40%. Me dice Arquitento Betanzos, ¿cuál es la edad más vulnerable? Pues, digo, si hablamos de edad, desde los 12 a 19, si uno apenas termina de madurar a los 30, ¿no? A los 30 y tal apenas, el hombre batalla, madurar a la mujer, digo, ¿alguien está preparado para ser papá o mamá de 12 y 19 años? No creo. Siempre estamos, a ver, exacto, la vida deja aprender. ¿Cómo estás mi apreciado Fernando Herrera? Él es el alcalde de Cananea, y amigo también de la secundaria, qué gusto tenerte por acá. Igualmente, amigo Luis Alberto, es un placer estar aquí en tu proyecto. ¿Quién le iba a decir, no? ¿Quién nos irá a imaginar que vamos a estar aquí después de muchos años? Ahora, debatiendo el futuro de nuestra pobre y querida Cananea. De nuestro querido, yo digo nuestro querido Cananea. Obvio, a mí mi querido, pero a mí me entristece que Cananea tenga o salte a las noticias por malas noticias, Fernando. A ver, primero, ¿qué pasó con esto? Me preocupa que, bueno, ahora se plantea la autoridad a bajar horario en Minas, sindicato defiende horas. Está por allá ahorita, vamos a, si alcanza a ver, Javier Villarreal. Con esta tragedia, ¿qué fue lo que ocurrió? Bien, este, muy buenos días a todo el auditorio. Como te digo, te agradezco la oportunidad y la invitación por habernos permitido venir a platicar contigo. Pues, primero que nada, es un hecho lamentable, es un hecho lamentable y pues nos unimos a la deuda de los familiares que perdieron la vida, de estos profesionistas que perdieron la vida en este hecho lamentable. Pues, es un tema de seguridad, es un tema que nosotros hemos venido platicando desde hace tiempo con la mina, que cumplan con todas las reglas y con todas las capacitaciones. Hemos estado en mina directamente y hay reglas de seguridad. A lo que me informan del dictamen de protección civil, pues, en efecto, es como lo viene comentando, yo, este, ahorita escuchaba las declaraciones de Javier Villarreal, de que sí, desafortunadamente, ese vehículo no tenía por qué haber estado en el trayecto donde va el yucle. Esto no es algo que yo esté inventando, no es algo que yo lo haya, este, informado por, por querer defender o por querer crear alguna noticia, sino que es una información de que ya se dio válidamente. Por eso es muy clara la circulación en la mina y aquí no vengo a defender a nadie. Vengo a hablar como son los hechos, vengo a hablar como el representante. ¿De qué fue la responsabilidad entonces? Porque ahorita me voy con Yasmin y ellas tienen una buena información. ¿Pero de qué fue la responsabilidad? Al parecer, de acuerdo al dictamen, la irresponsabilidad fue del carro tipo tonelada, de que estaba transitando frente al yucle este y es lo que comentan. Yo leo y te puedo dejar una copia del dictamen de protección civil, de que sí fue en la madrugada y se encandiló el chofer del yucle y, pues, desafortunadamente pasó. ¿Qué es un yucle? El yucle es un dompe, es un dompe de alrededor de 300 toneladas, son los dompes más grandes del mundo que están en la mina de Cananea y, pues, imagínense, es un dompe que mide más de 15 metros de alto y un vehículo, ¿cuánto puede medir? Un metro y medio, dos metros de altura. O sea, es impresionante gigante. ¿Y qué fue lo que es lo que ocurre en ese momento que mata a tres personas? Pasa por encima del carro, desafortunadamente. Por eso les digo, la altura... ¿Dónde debió haber estado ahí el carro? No, es como les digo, transitan en sentidos contrarios los vehículos y, en este caso, el vehículo tipo tonelada iba circulando de frente al camión este. No saben cuál fue la causa, pero de acuerdo a los peritajes que se realizaron, como te digo, he estado en contacto no solamente con los directivos de mina, he estado en contacto también con las personas que realizaron la investigación, que es protección civil, estuvo el Ministerio Público, estuvo el comisario de Seguridad Pública y es el peritaje que nos dan a conocer. ¿Y qué va a pasar, entonces? Bueno, esto le corresponde a la empresa. La empresa tiene que indemnizar, porque la empresa no ha dicho nada. Fernando, me impresiona, saliste tú inmediatamente ayer, creo. De hecho, la primera declaración que vi fue la tuya. Claro, porque... Me impresionó, digo, saliste, salió la autoridad, salió todo el mundo, pero Grupo México, como siempre, ausente con un tema tan delicado. Yo digo, y voy a aclarar esto, yo he estado hablando directamente con el director operativo de mina, con el ingeniero Julián Chavira, está preocupado por la situación, porque pues es un tema, es un accidente, pero también yo le digo que se tiene que velar por los intereses de todos los trabajadores, pero aquí es un tema sindical también, que es donde entra ya la negociación entre sindicato y empresa minera, para ver cuál va a ser la situación. Ahorita comentabas, y lo vemos en diarios en primera plana, que hablan de una reducción de horas, pero también esto va a mermar en las percepciones económicas que va a recibir cada empleado, porque ellos al momento de firmar un contrato, pues marca ese horario de trabajo y marcan las horas trabajadas para percibir su salario. Pero si quieren trabajar ocho horas, y eso me lo explicaba hace un momento el delegado del trabajo, pues va a mermar o va a repercutir en un 35% de su salario. Por eso yo considero, yo debo ser muy prudente en ese tema, ya que a mí no me toca negociar. No, totalmente. Totalmente, pero... Sí, el alcalde, sí, el alcalde, pues es la autoridad, digo. Sí, sí, es lo que yo quiero resaltar. Claro, no me estoy haciendo a un lado, ni le voy a sacar la vuelta al asunto este, pero yo sí quiero mostrar mi postura de que voy a escuchar la versión de quién, de la mina, de los representantes sindicales, del propio delegado del trabajo. Ayer mismo me reuní con el secretario de gobierno, con Miguel Pompey y el subsecretario también, Jorge Villescusa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos dar la cara y demostrar cuál es nuestra responsabilidad de dar la cara por los ciudadanos. Sí, desde lo laboral, ciertamente. Pero sí, ¿no crees, alcalde, que le hace falta al municipio vigilar más al Grupo México? Es decir, o que el Grupo México sea más socialmente responsable con Cananea, de Cananea vive, de Cananea ha vivido siempre, en materia de contaminación, en materia de coayuvar al municipio, no nomás conformarse con barricas que siempre daban. Ah, y ese es el tema que yo siempre... Digo, oye, el Grupo México se debe a Cananea y le falta más vigilancia y exigencia en cuanto a la calidad del agua, la ciudad, porque ahorita Cananea, ¿estás de acuerdo? Ya no es el de antes, ahorita la población que se trajo del sur y esa mezcla que se dio, creo que es responsable hasta en materia de seguridad, de convivencia, de tantas cosas. Yo considero que la consecuencia de un desarrollo económico, de una inversión, pues acarrea a gente externa y también yo creo que estamos en una situación o en un lugar privilegiado como es la frontera norte y pues en efecto tenemos que recibir y si queremos crecer, tenemos que sufrir esa consecuencia, pero que también genera la diversificación económica y genera mayores o mejores ingresos para los cananenses. Estoy muy pendiente yo, ahora que comentabas hace un momento, de vigilar más a Grupo México, claro que estamos vigilando y claro que estamos muy pendientes de ellos porque nos hemos reunido con los directores de medio ambiente, nos hemos reunido y estamos muy pendientes y como yo lo dije siempre, yo no quiero ser un presidente pide barricas, nunca lo voy a ser, yo soy humildemente, se los digo, un presidente que tenemos esa responsabilidad y es mi mayor compromiso. Exacto, compartida. Compartida y representar. No es un municipio, la mina tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad y es por ello, nos hemos reunido con altos funcionarios, voy a decirle el nombre, con el ingeniero González Rocha, hemos tenido pláticas muy de cerca y está preocupado por Cananea y nos han dado muestra. Yo no vengo a echarle flores a nadie, pero sí quiero ser muy claro en que hemos recibido apoyo por parte del Grupo México, nos han ayudado a pavimentar algunas calles, nos han ayudado. A poco ya, por lo menos, ya le está entrando entonces. Sí, eso fue. Ya está más consciente de su responsabilidad. Fue desde el inicio. Yo no sé cómo le hacían los antiguos gobiernos, yo te puedo hablar de septiembre para acá, a ocho meses de gobierno y yo considero y estoy convencido que hemos tenido una buena respuesta del Grupo México. Eso me da gusto saberlo, sería bueno entonces que se... Yo he recibido quejas del Hospital de Cananea, por ejemplo. Claro. He recibido quejas de Cananea, por ejemplo. Son quejas también, Luis Alberto, amigo, son quejas y perdón que te interrumpa, pero son quejas porque en materia de seguridad, en materia de salud, siempre hay una necesidad. Y Cananea, desafortunadamente, hemos batallado siempre con lo que son los mineros retirados, con lo que son los mineros de la sección 65. No digo batallado, pero siempre han batallado ellos en el sistema de salud. Pero también hay que resaltar, en dos ocasiones ha estado el Secretario de Salud, el doctor Unson, y estamos llevando jornadas médicas, estamos viendo cuáles van a ser las mejoras para los ciudadanos cananenses y claro, pedirle al Grupo México, ellos fueron parte de la inversión para realizar el inmueble, pero también la Secretaría de Salud se está poniendo las pilas porque también heredamos algo, un problema bastante fuerte en el tipo de salud y es lo que estamos avanzando. ¿Qué faltaría del Grupo México Cananea, crees tú? ¿Qué faltaría? Dices, lo estamos vigilando, ya está pavimentando calles, ya se está metiendo, hay una comunicación constante. Me da mucho gusto, veo que traes otro perfil de relación, no había escuchado así en años recientes. ¿Qué faltaría más? Pues seguir platicando y que nos sigan apoyando. Hemos realizado ciertas peticiones para, por ejemplo, te doy un caso, iniciando la iniciación teníamos un problema de recolección de basura, inmediatamente le solicitamos amablemente al Grupo México y nos regalaron tres camiones recolectores de basura. Ahora, eso es un tema que también yo no lo había visto venir. Hace unos días le solicité que nos ayudaran con la recarpeteada de una de las calles principales, que es la avenida Sinaloa. ¿Y lo hizo? Y lo hizo también. Va, eso es por lo menos. Está, estamos ahorita, un tema muy conocido en Cananea. Pues que pongan unos días que estamos entrando, pongan un hospital, que pongan, por ejemplo, monitoreo en el agua. El hospital lo tenemos y es por eso que yo le pedía el tema de, al ingeniero González y al ingeniero Julián Chavira. Un tema muy importante, digo, Cananea, se ha incrementado el porcentaje de casos de cáncer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Le solicitamos un mastógrafo, para que la gente no tenga que salir de Cananea. Pero siempre ha habido, alcalde, qué bueno que lo tocas, pero creo que es un problema que siempre ha habido. La gente ha muerto, perdón, a los, algunos, cáncer en el estómago, la garganta, tú lo sabes, digo, la contaminación, somos de allá. Y no tengo, no tengo ningún este... Pero hoy qué bueno que lo estás, ¿qué le estás pidiendo? Yo lo estoy, yo lo estoy reconociendo, lo estoy diciendo, señores, estamos viviendo un problema de cáncer, pero también el cáncer si lo atendemos a tiempo es curable, es por ello que les digo, bueno, vamos a equipar este edificio, este hospital para tener todos los elementos necesarios para poder atender a las damas en Cananea. ¿Hay un problema ahorita de cáncer fuerte? Hay un problema de cáncer fuerte, incluso tenemos unas clínicas móviles de la Fundación Beltrones que por cuarto año consecutivo están yendo a hacerse, a detectar el cáncer de mama, el cáncer cervicoterino a Cananea. ¿Cuál es la estadística o qué tipo de cáncer? Porque yo conozco incluso padres de mis amigos que han muerto muy jóvenes, créeme, y yo, y mucha gente que ha muerto muy joven a consecuencia del agua que toman y mucho... Qué bueno que te estás metiendo en los problemas de salud. Son temas muy importantes y no por ser delicados, no los vamos a tomar en cuenta. Yo por eso los hablo y lo tenemos que decir. Por ejemplo, yo te puedo decir, ahorita tiene ya una semana y media de la clínica, la Fundación, y atendemos... La clínica tiene un porcentaje para atender a 35 mujeres diarias. ¿Y las está atendiendo? Las está atendiendo y necesitamos más tiempo. ¿Pero cuánto es la estadística de cáncer más o menos? El dato no lo tengo exactamente. Pero sí sé, reconozco que hay un problema de cáncer. ¿De diferentes tipos? De diferentes tipos. Eso sí lo sé y lo reconozco. Es por eso que tenemos que hacer, atender a la gente. Por eso que hay que hablar, no solamente ya de que, ok, tenemos el problema, pues hay que prevenirlo también. Hay que atendernos y es lo que tenemos que hacer. Uy, eres el primer alcalde que escucho que habla de ese problema de salud. Claro, es importante. ¿Y sabes qué? No, no, es que... y es urgente. Qué bueno, digo, porque le urge a Cananea. A ver, Yasmín Islas del Mineral, ¿cómo ves cuál es la valoración de lo que ocurrió? Muy interesante aquí la visión de Fernando Herrera de lo que está pasando en Cananea. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis, buenos días, Fernando. Buenos días a todo el auditorio. Volvemos al principio, Luis Alberto, volvemos a... La historia se repite. De nueva cuenta se conjugan dos factores, que es la seguridad o inseguridad en este caso, y las utilidades. Dos factores detonantes siempre en Cananea, de movimientos sociales, y en esta ocasión, pues, es lo que estamos avizorando de nueva cuenta. Ayer, después del fallecimiento de los tres mineros, por la tarde, alrededor de las cinco de la tarde, en la plaza se realizó un meeting. Los mismos actores de siempre, las mismas acciones de siempre. Yo creo que es tiempo de cambiar las acciones. Yo creo que es tiempo de conjuntar esfuerzos. Tanto el gobierno, la ciudadanía, sí se están haciendo cosas, como bien lo mencionaba Fernando, pero faltan muchísimas cosas por hacer. En esta ocasión, desafortunadamente, tenemos que partir del dolor, porque a todos nos duele Cananea, está de luto con lo que pasó, y derivado del dolor, tenemos que tomar acciones específicas. ¿Cuáles? Pues hay que contratar especialistas, Luis Alberto, hay que contratar gente que pueda venir, ayudarnos a hacer la parte que no estamos haciendo, ni como ciudadanos, ni como medios, ni como autoridades. ¿Por qué, Yasmin? El problema es grave, entonces, ¿a qué te refieres con tu valoración? Me refiero a que la historia se repite una y otra vez, una y otra vez, derivado de estos dos temas, inseguridad y utilidad. El dinero, estamos viendo, ayer hicieron el depósito de las utilidades a los trabajadores, y en vez de festejarla, sucede este trágico accidente. Fue un accidente, si bien es cierto, pero, ¿qué acciones están haciendo también al interior de la mina? ¿Qué acciones está emprendiendo el alcalde para presionar a las empresas? No solamente el alcalde, el gobierno municipal, estatal y federal, ¿de qué manera se puede forzar a Grupo México a que cumpla con los de seguridad, con los de contaminación? No, y ¿sabes qué? No ha habido ni una postura de ellos. Yasmin, por ejemplo, me dice la colega Alma Loreña García, escuchando, o sea que por desarrollo económico sacrificamos salud y seguridad. Bueno, no vamos a comparar a una vida con el desarrollo económico. No, no, no. Por eso se debe de exigir. Yo considero que no tiene en tal caso una comparación. O sea, aquí estamos reconociendo de que es un hecho muy lamentable y no por eso le vamos a sacar la vuelta, pero también hay que reconocer también de que Cananea vivimos de ahí, vivimos de, no solamente de la mina, pero sí es un factor sumamente importante. Yo considero, yo considero de que nos vamos a reunir y yo invito también a la población no solamente de que cuando suceda algo vayamos a manifestarnos. ¿Por qué no estamos permanentes? Yo soy, ahorita se los digo y lo digo con toda la voz y con todo respeto, ¿por qué no hacemos algo permanente? Yo lo que he estado haciendo es reuniéndome permanentemente con las autoridades a nivel federal, a nivel estatal y también al interior de la mina. ¿Por qué? Porque me interesa no solamente atacar o tomar raja política cuando sucede algo. Dice Víctor López, una pregunta para el alcalde, ¿es alcalde de Cananea o es vocero del Grupo México? Bueno, yo no lo considero y no soy vocero de nadie, yo soy, como le digo, soy un alcalde, pero también aquí hay que reconocer lo que se hace, ¿por qué? Porque aquí tú mismo estás sorprendido de los apoyos que nos ha dado. Yo no vengo... No sabía la verdad de eso del Grupo México, por lo menos, pero no es suficiente. Y como dice mi amigo ahí, si fuera vocero, pues ya ando hubiera distribuyéndolo por todo el Estado, sino ahorita yo estoy platicando lo que es y me toca platicar en este sentido y yo lo hago con todo respeto. ¿Por qué? Porque mi postura no es decidir si van a incrementar o van a bajar las horas de trabajo. Mi postura no va a ser... ¿De lo laboral no? De lo laboral no, pero sí mi interés en velar por los intereses de los ciudadanos o de la gente que va a laborar a Cananea y por eso es que hemos dicho que somos un gobierno cercano, somos un gobierno ciudadano que va a atender a quien lo necesite. De un corte y vuelvo, sigo con el alcalde aquí de Cananea y Yasmín y comentarios de la audiencia. ...hobbysteak del cero de res a solo 84, 90 el kilo hasta el 4 de mayo en Chedragui. Ahorras más porque cuesta menos. ¿Sabías qué? La iridología detecta irregularidades orgánicas a través del iris. Esta ciencia ha evolucionado de tal manera que hoy en día permite descubrir las enfermedades a las que una persona es más propensa y así poder evitarlas. Soy Gina Ibarra. Síganme en Twitter en Gina Ibarra que un bajo mamá en Facebook en Gina Ibarra y les recomiendo mi libro Hablando de Mamá a Mamá una guía para ser la mejor mamá. Museo Regional Juan Farías y Álvarez del Castillo fue el primer museólogo jalisciense del siglo XX. Viajó a la Ciudad de México con la ayuda del doctor Atle, seleccionó 105 cuadros que formaban parte de las colecciones de la Academia de San Carlos. Con estas valiosas obras de arte fundó el primero de noviembre de 1918 el Museo de Bellas Artes y Etnología donde actualmente se encuentra el Museo Regional de Guadalajara. ¿Quieres disfrutar todo el verano futbolero en alta definición total con el nuevo Sky HD? ¡Sí puedes! Solo Sky tiene toda la Copa América Centenario USA 2016 del 3 al 26 de junio y por si fuera poco también la Eurocopa 2016 del 10 de junio al 10 de julio verano futbolero con más de 80 partidos suscríbete desde cero pesos en HD con el nuevo Sky HD tu televisión se hace grande contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202 términos y condiciones en sky.com.mx Transmitiendo a toda la República Mexicana Grupo Fórmula La Suprema Corte tiene para ti archivo histórico biblioteca jurídica venta de libros cursos diplomados seminarios así como el módulo de acceso a la información ¿en dónde? en las casas de la cultura jurídica encuentra la más cercana a tu localidad www.supremacorte.gov.mx tus derechos están protegidos por la constitución y la constitución por nosotros Suprema Corte de Justicia de la Nación salvaguarda de tus derechos ¿a poco tu mamá nunca te dijo esto? ¿y si lo encuentro qué te hago? Así es mamá siempre encuentra todo ahora tú encuentra su regalo en Volkswagen Agrícola solo del 4 al 6 de mayo llévate su Volkswagen con seguro por el primer año gratis más 0% de comisión por apertura Volkswagen Agrícola Boulevard Rodríguez y Gastón Madrid teléfono 259-8900 solo a través de Volkswagen Servicios Financieros Seguro Gratis aplica únicamente para autos participantes Retoma tu plan de vida estudiando una carrera ejecutiva en Universidad Tecnilenio Recuerda que en Universidad Tecnilenio te ofrecemos horarios flexibles que se ajustan a tus necesidades de vida Estudia y trabaja a la vez Visítanos hoy mismo en Boulevard Progreso casi esquina con Boulevard Morelos o llama al 109-0450 Universidad Tecnilenio innovación con propósito de vida que México no va bien que es imposible cambiar que es más fácil acostumbrarse a vivir inseguros resignarse a la falta de oportunidades tolerar el abuso y la impunidad de los malos gobiernos pero no se trata de que sea difícil o fácil se trata de hacer lo que se debe de construir un México diferente con justicia un país generoso y sonriente y juntos ¿se puede? claro que se puede van continúa la información Proyecto Puente mañana con 44 minutos tengo aquí al alcalde de Cananea Fernando Herrera audiencia como es audiencia preguntona y reactiva en Proyecto Puente Rubén Mazón saludos no pierdo la fe amigo de que algún día puedas tocar con total objetividad los temas relacionados con la minería no entiendo tu comentario amigo pero yo soy de Cananea y yo viví en los ochentas la contaminación cuando teníamos que meternos en la casa por ejemplo porque no podíamos hacer ejercicio afuera porque te acuerdas el humo del humo de la fundidora he vivido de cerca lo que se ha generado en el mineral es decir con los problemas de salud lo he estudiado digo hasta el equipo ganó ganamos un premio nacional de periodismo por lo de el río Sonora no sé a qué te refieres lo he tratado desde el lado humano y profesional pero si hay información que yo no conozca adelante a mí se me preocupa mucho Cananea el abandono que ha estado y los problemas de salud yo sí la verdad que bueno que alguien está hablando de eso nadie alcaldes van y vienen y no el problema de salud no se había tocado y mucha gente cercana yo he visto morir a gente muy joven de cáncer de estómago de garganta a ver nomás yo te pregunto de que el problema de cáncer es por la mina generado por la mina o generado por qué bueno eso yo yo no me atrevería a decirlo porque no tenemos el estudio pero sí me he reunido yo con especialistas y no son de trabajadores de ninguna empresa privada sino son investigadores de la Universidad de Sonora los cuales me hicieron una presentación donde ellos están monitoreando la calidad del aire lo que genera ya sea al interior de la mina lo que se genera en diversos sectores de la sociedad de los diversos sectores de los barrios de Cananea y créame que cuando tengamos una respuesta o una conclusión de esta investigación pues vamos a evaluarla y tomar las acciones correspondientes para ver qué es lo que ocasiona el cáncer en Cananea Yasmín para despedirte discúlpate tengo ahí tienes alguna valoración más sobre Cananea No te preocupes A mí me gustaría que los gobiernos federal y estatal y Salberto apoyaran al gobierno municipal en las gestiones que se están haciendo si bien es cierto lo que menciona el alcalde lo que menciona Fernando es la primera vez que yo veo después de que regresé a vivir a Cananea después de 11 años que se está trabajando de manera conjunta digamos en pedirle al ayuntamiento que la empresa haga su parte que aporte también hay que tener en cuenta que está pendiente el impuesto minero que se van a empezar a ver cambios pero a mí me gustaría también que se apoyara en cuanto al sector salud en días pasados vino el secretario de salud se tomó la foto y todo se vio muy bonito pero me gustaría cambios de fondo me gustaría otra foto más se tomó un secretario de salud allá a poco cuántas lleva sí, sí, sí vino hace un par de días se tomó una foto estuvo con los mineros retirados les habló muy bonito les prometió pero aquí seguimos sin un departamento de especialidades de oncología por ejemplo de diálisis de neurocirugía un hospital tan grande y bonito que tenemos un elefante blanco donde solamente se tiene para aspirinas y para acetamol y para le contar sí, yo de quejas de la gente que va mucha en eligencia falta atención y exactamente entonces para cerrar estoy de acuerdo falta mucho a Cananea creo que esto apenas empieza vamos yo digo falta mucho pero estamos haciendo algo desde ya tenemos ocho meses trabajando y esto es ahorita me preguntabas hace un momento qué es lo que platicamos con la mina qué es lo que platicamos con el sector salud qué es lo que platicamos con la gobernadora lo que dice Yasmin que queremos los especialistas en Cananea y eso es una realidad no hay por qué ocultarlo y sería yo creo muy imprudente no comentar esa necesidad ¿por qué? porque yo también soy parte de Cananea yo vivo en Cananea y tengo hijos que necesitan el sector salud por eso estoy preocupadísimo y lo digo y esto no es algo que estemos hablando de que no se pueda mencionar al contrario hay que gritarlo a los cuatro vientos de que necesitamos los especialistas y por ello yo considero esa buena relación que tenemos con la iniciativa privada que es Grupo México que es con otra empresa de Mina María que es con Milpillas de que necesitamos y aporten a la comunidad y voy a mencionar algo muy rápido exigirles más que nada no conformarnos que porque nos están dando digo bien digo yo celebro que qué bueno que por primera vez están dando carros vaya pero que no sea la zanahoria y que no ahorita Yasmin ahorita que comentaba sobre el impuesto minero lo digo y voy a aprovechar para decirlo al aire el impuesto minero ya está depositado en las cuentas del municipio ¿qué se va a hacer con ese dinero? son tres obras muy importantes son la rehabilitación ¿cuánto es? son tres proyectos aprobados al día de hoy son por el orden de 105 millones de pesos que lo pagó la mina que lo pagó la mina es un impuesto es una contribución fiscal que se aprobaron se presentaron proyectos en Cananea y lo digo ahorita es una primicia que estoy dándole aquí ayer estuve con el secretario de gobierno también tocando ese tema y nos invita por las buenas gestiones que hizo la señora gobernadora y que ella preocupada siempre por Cananea se pudo no por Cananea por el estado también se pudo lograr recuperar ese recurso que es del año 2014 es por el a Cananea le tocan 122 millones de pesos ¿y dónde estaba? estaban depositados en un banco este pues ese tema ya no me toca a mí platicarlo bueno pues no lo había cobrado digo estaba el tarazón entre el tarazón y padres ¿qué hicieron con eso? pues creo que fue lo mejor acertado haberlo invertido en estos no eso sí tienes razón no haberse los dado a ver y voy a decir porque yo voy a invitar a la ciudadanía ¿pero qué va a pasar con este dinero? a que vigilen los ciudadanos vigilen cómo se van a ejecutar las obras ya se realizaron las licitaciones de acuerdo yo lo platicé con el secretario Miguel Ángel Murillo estuvo en Cananea también una capacitación regional de contralores lo cosa es que no se han visto en Cananea tuvimos reunión regional de contralores reunión regional de protección civil hemos tenido la visita de algunos secretarios y en esto de la licitación nomás para concluir se realizaron licitaciones públicas de acuerdo a la ley nomás que obras que obras de ese impuesto es la calle 8 rehabilitación pavimentación y alumbrado público y la colonia hangares alrededor de 15 calles se van a pavimentar y no solamente para que se vea bonito sino porque la pavimentación también nos ayuda a mejorar la salud bueno pues a que no sea la primera vez Fernando yo creo que hace falta más contacto con Cananea para estaba en verdad nos duele mucho y si yo estoy de acuerdo con Yasmín mucha gente Jorge Cedo Samaniego escuchando también por acá me dice cada rato hay muertos más que curarlo es prevenir para evitar es evitar la seguridad primero el chofer se quedó dormido aunque le prohíban decirlo cada rato hay muertos y los sacan por la puerta de atrás sí porque me dice mucha gente que otro Luis Ortiz de Obregón creo que no se puede todavía decir la primera instancia quien es es el Ministerio Público quien va a decir basó en un peritaje y en la comparecencia de testigos es muy apresurado que el alcalde diga quién fue el responsable si la autoridad competente no lo ha determinado bueno yo creo que no ha leído la ley del nuevo sistema de justicia penal este amigo este ya el Ministerio Público ya es otra parte en una investigación ahora entran son otros temas yo creo que hay que actualizarse en el dictamen bueno a ver bueno gracias alcalde gracias Yamin muchas gracias Luis Alberto yo nada más para finalizar Fernando muchas gracias nada más para finalizar le diría a la gobernadora que no nos deje solos que la necesitamos aquí en Cananea perfecto gracias Yamin gracias buenos días